Y Scorpio, cuando hablamos de la codicia de los viejes ajenos, a Scorpio le pasa que le codician a él sus bienes. Y entonces Scorpio te dice, ¿qué es lo que me envidian si yo no tengo grandes cosas? No tengo grandes bienes, no tengo algo que me codician. ¿Qué me codician si yo tengo una vida normal? La codicia viene de la antigua escritura. Eran dos los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Eran dos muchachos, solo había dos seres en el universo. Y Caín termina tentando contra su hermano Abel porque codicia el hecho de que Dios lo viera con buenos ojos. Así que Scorpio, el tema de la codicia dentro del corazón humano viene de allá, del jardín del Edén, de la creación. Es cierto que Abel no se pudo proteger, pero también es cierto que desde que el hombre es hombre, ha tenido ese sentimiento en el corazón. Así que por lo pronto no es una novedad que a ti te codicie en cosas. Te puedes proteger con un rezo a la divinidad, te puedes proteger encendiendo también una velita. Pero sobre todo es tu camino espiritual de saber que tú sí transitas la corrección y el camino que debe ser el que te debe proteger. Así que Scorpio de mi vida, en la misma medida en que tú sabes que tu casa está a salvo porque así lo ha determinado la divinidad y te convences de que estás plenamente protegido, podrás conjurar mejor esos sentimientos negativos para que se queden fuera de tu casa. ¡Gracias! ¡Gracias!